Vino a la banca una actriz de teatro, cine, televisión, una de mis actrices favoritas, una actriz que seguramente ha entrado a tu casa en una teleserie muy, muy famosa durante mucho tiempo y hoy nos va a contar un poco cómo fue esa experiencia y muchas cosas más. Hoy en la banca, la gran, la guapísima, la increíble Macdie Lugas. Oye, ¿qué tal presentación? Para arriba, para arriba. Para arriba, no, para arriba, por favor. Qué bonito estar en tu programa, qué bonito estar en la banca, ya he visto los programas. De verdad, qué honor. Y yo decía, pero ¿cómo en la banca? Tenía una intriga de saber cómo era la banca. ¿Que la habías imaginado así? No, no me la había imaginado así, con estos colores, con estos detalles celestes. Esta banca, en verdad, mi viejo la rescató de un parque tirada y se la robó. Tu viejo gran personaje, además. De verdad, tú lo has conocido un par de veces, ¿no? Obvio, pues, tu papá gran personaje. Rico tipo, rico tipo. O sea, rico tipo, y él tenía que haber sido parte de la banca. Entonces, él trajo la banca. Él trajo la banca. Se la levantó, no sé cómo, pero bueno, no entraremos en esos detalles para que no le caiga a la municipalidad. Quería empezar conversando contigo sobre la actuación, ¿no? Eso que haces tanto tiempo también. Hace poco tuviste que hacer un cambio muy drástico, creo que en tu estilo de vida, pero sobre todo se notó, me imagino, en tu alimentación, en el ejercicio. Yo vi tus redes sociales y estabas trabajando mucho para llegar a hacer esta colorina que tenemos en la cabeza, que es, pues, súper sexy, cabaretera, ¿no? Toda esta historia sensual. Cuando te dan el personaje, cuando te dicen hacerlo, ¿lo utilizas como una motivación para llegar a un lugar de comodidad o de, digamos, lo que la cultura nos dice que es correcto físicamente? ¿O más bien te motiva como un trabajo de actuación que tienes que llegar por el personaje? Eso. Lo segundo. Definitivamente, soy una chica que aunque no tengo ningún problema en decirlo, soy muy vulnerable, soy muy insegura y siento que además son fuentes de inspiración para mí el sentirme frágil. Me encantan los retos. Me encanta que me reten. A pesar de que me sienta como debilucha, me encanta que me reten porque siento que me saca la leona igual. Me saca eso. Entonces, cuando me ofrecen este personaje, en un principio, cuando Michelle me llama y nos vamos y nos tomamos un café, no me había contado que en realidad tenía en mente que yo sea colorina. Y me lo dice y yo digo, ¡guau! ¡Guau! Le digo, Micha, este... Ella es una cabaretera. Yo no me acordaba de toda la historia de Colorina y me dice, sí. Luego se convierte en madre, luego es madre de tres chicos grandes. Y yo, ¡ay, bueno! Y me encantó esas transiciones que iba a tener el personaje. Le dije, bueno, me encanta, me embarco en esto. Me dijo, va a ser duro, vas a tener que bailar. Igual tiene que haber un cambio, que necesitamos que haya un cambio físico porque creo que es importante para el personaje. Igual tú ya lo habías tenido en relación a lo que hacías antes con la Teresita. Ya habías tenido un cambio físico, ¿no? O sea, habías... Ya lo había hecho antes y yo dije, bueno, es una súper oportunidad para despedir a mi Tere, que me acompañó durante ocho años y darme yo y permitirme un nuevo reto, ¿no? No te voy a negar que pasé momentos difíciles, pasé momentos, días en los que no dormía, momentos en los que decía, llegaré... Sí, te imaginas. Sí, llegaré, ¿en qué me metí? Atormentaba a mi entrenador, atormentaba a mi mamá, que es la que me ayuda con la dieta. Yo preparándome, me fui a estudiar a Cuba, me salían todas las cosas, los fantasmas que aún no tienen la cabeza. Y dices, ay, Magdiel, ¿serás tú la indicada para ser este personaje o no serás? Finalmente llegamos y creo que llegamos bien. Súper bien. Y disfruté mucho hacer el personaje, ¿no? ¿Y qué pasa cuando la gente, te debe pasar a ti, me ha pasado a mí y a cualquiera persona que trabaja en este medio, cuando la gente hace un juicio de valor sobre tu cuerpo de manera positiva, de manera negativa, con tanta facilidad? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo te sientes? Oye, yo he vivido con eso desde hace muchos años. A los 16 años entré a trabajar en televisión, me acuerdo, y yo siempre soy una chica súper desarrollada físicamente. Yo tenía 16 años y no parecía de 16, parecía de 19, hasta de 20, nunca me echaban mi edad, ¿no? Y recuerdo que en esa época, cuando entré a trabajar en televisión, siempre me decían, ¿no? Tienes que estar flaca, tienes que estar flaca. Y yo de por sí soy de piernas grandes, de caderas, entonces en mi cabeza era como, tengo que volverme chiquitita, tengo que volverme small, ¿no? Y entonces... Hay un tema muscular que no se puede, no puedes cortar el músculo. Exacto, no puedes cortar el hueso. Claro. No, entonces era como que yo, pero yo quería darle la contra, o sea, yo quería darle la contra a mi cuerpo. Y eso es algo que no podemos hacer. No le podemos dar la contra a lo que somos. Que es muy diferente que evitar comer en exceso o caer en excesos de grasa, de alcohol, etcétera, ¿no? Pero yo entré en un momento, como en un círculo de pelearme, ¿no? Conmigo y con mi cuerpo porque no aceptaba y porque me pedían y yo era muy chivola y no sabía manejarlo. Y no te voy a decir, oh, no, soy una chica superada, Jesús, ahora tú me dices algo y yo lo voy a manejar súper bien. No, pero finalmente ya lo asimilé. Estás curtida, ¿no? Y cada vez más siento que esta última vez que hice este personaje como que ha sido como que cuando tú sientes como que ya lo tenías manejado bien en la vida y te dice, oye, por si acaso, igual ese es un tema que siempre tienes que tener presente. Y es bueno que siempre lo revises porque nada está dicho y nada está resuelto del todo. O sea, siempre hay que mirar hacia adentro, siempre hay que viajar hacia adentro. No te acomodes. Y me pasa lo de la colorina y de repente viene una avalancha de comentarios y cosas de que este personaje no es para ti porque tú no eres sensual, tú no eres sexy, tú no te lo mereces. La novela ni había salido, no había salido ni una escena y era como que ya me habían dicho como... La gente como etiqueta con tanta facilidad, ¿no? Exacto, qué rabia. Qué rabia, ¿no? Qué rabia. Y no saben lo que te estás pasando tú por dentro, lo que te cuesta. Claro, ¿no? Y el proceso además que yo me estaba permitiendo vivir y que al menos yo decía, ¿no? Tipo, démonos la oportunidad, dénme la oportunidad de mostrar el trabajo. Ya, si el trabajo no gusta... Después me estudies. Ya, pues no, me das con palo, ¿no? Pero no me daban ni el chance de eso. Era como que necesito que tú nos muestres un cuerpo y una cara y si no nos muestres ese cuerpo y esa cara, no queremos que seas tú. Y era como... Y era bien loco porque nos negamos nosotros la posibilidad de cambiar la sociedad porque no somos una talla, no somos una forma de cuerpo, no somos un tipo de cara ni un tipo de pie. Y más ahora, ¿no? Ya en el siglo XXI, 2018, hay otras plataformas, hay otras maneras de comunicación. Los personajes ahora son personas más humanas. Hay menos diferencia entre... El galaña no tiene que ser ese tipo, pues, grandazo con una espalda. Claro, a muchas mujeres les gustará y la mamacita de la novela no tiene que ser la flaca escuálida con la cintura y los hombros atrás porque no es tan real en la vida cotidiana, ¿no? Y lo caso es que nos renegamos. Además, porque cuando tú miras una revista o miras la televisión y en algunos lugares todavía no quieren romper esos estándares, reniegas y dices, pero es que esa no es la vida real. Y luego, cuando en realidad te quieren mostrar gente que sí es como tú o parecida a ti, es que así no somos tan... Somos contradictorios, ¿no? Contradictorios, ¿no? Y yo me acuerdo una vez que tú me dijiste una frase cuando grabamos al fondo del sitio que me pareció muy divertida. Te salían muchas campañas o trabajos comerciales extra de la actuación por ser la Teresita que se empujaba, pues, 30 kilos de papitas fritas y venía a la parque de papitas fritas y me dijeron, te voy a pagar eso por un comercial, pero tienes que tragarte. Entonces, tú dices, pucha, tengo que manejar esto porque evidentemente tengo que comer, pero por otro lado me estoy haciendo daño. ¿Cómo manejas ese...? Porque la Teresita fue, pues, un boom, ¿no? Claro. Pero detrás estaba Magdiel, una chica que estaba luciendo de repente un cuerpo con el que no se sentía saludable. ¿Cómo llevar esa dualidad? Nada. En un momento siento que los límites se me escaparon de las manos. Estabas en automático. Sí. Y, de hecho, tuve que parar en un momento, o sea, no parar de trabajar como en el personaje, el personaje siguió, pero tuve que parar yo y revisar hacia adentro que creo que fue ahí donde empezó como mi viaje interior y decir, oye, Magdiel, tú por un personaje no te puedes dejar de ti, ¿no? O sea, no puedes dejarte de lado, ¿no? Sobre todo por un personaje que tiene una continuidad en el tiempo de ocho años. Claro, y de ahí tu vida sigue, tu vida es importante. Yo recuerdo una vez una actriz que me dijo, a mí me importa verme más linda en televisión que en persona. Y yo me quedé así como, o sea, a veces este mundo de reflectores y de luces y de, no sé, que nos vende una fantasía puede ser tan deslumbrante que puedes perder la perspectiva, ¿no? Y yo siento que en un momento pasé el límite, pero volví, ¿no? Volví, volví a mí, volví a saber que la prioridad soy yo, que la que tiene que importar soy yo y pueden haber campañas y todo, pero si yo no estoy bien, lo demás no va a estar bien, ¿no? Entonces ahí fue donde me agarré y empecé a hacer trabajo, empecé a trabajar en mí, en estar bien yo, ¿no? Y ahora que ya no estás en el fondo del sitio, ¿caminas por la calle más tranquila? O sea, no me malinterpreten ni tú ni la gente, o sea, imagino que agradeces muchísimo la oportunidad y fue una historia hermosa, pero estar ocho años a ese nivel de mediaticidad, sin cabe el término. ¿Tú también lo experimentaste? Yo lo experimenté un año y estaba como... Y fue como... Esto es muy raro, ¿no? Está chévere un ratito, pero no sé si quiero... Sí, tú has estado ocho años, entonces... Claro, y además eres un personaje tan específico que yo creo que tú no podías ir a un mall tranquila, ¿no? Era fuertazo. Ahora que te ha pasado que ya lo ves con cierta lejanía, como imagino, con más cariño, vas diferente por la calle, porque a mí me pasó que tuve que hasta salir en un momento, sentía que era, y lo hablaron una vez con Tatiana Astengo, salía con gorra y con lentes y decía, ¿por qué yo no he hecho con ningún delito? ¿Por qué me he hecho con un subjetivo? Claro, preferías a veces ya no salir a un centro comercial. Y no porque la gente... O sea, la gente te manifestaba su amor y su cariño. Y eso es lindo, ¿no? Pero a veces era como tan fuerte que ya tipo querías entrar al cine y... A veces uno no lo puede manejar, se escapaba de la mano. A veces uno quiere sacarse un moco tranquilo también. Exacto, ¿me entiendes? Déjame sacarme el moco. Déjame sacarme el moco, bueno. Y ahora no pasa nada. Déjame hacer bolita. Y lo tiro por ahí. Claro, ¿no? Y de repente si te toman la foto, pucha, no, no se puede, pues. Pero fueron épocas hermosas, pero también difíciles. Me acuerdo una vez que estaba en Giren, al fondo hay sitio. Y queríamos ir con algunos de los actores porque queríamos... O sea, íbamos a mucha... Fuimos por todo el Perú. Pero fuimos a una provincia y me acuerdo que dijimos, vamos a caminar por la plaza, vamos. Muy mala idea, ¿no? Porque, no sé, éramos Erika, Andrés, yo y no sé si Mayra o alguien más. Muy mala idea. Un poco rojo prendido. Era eso, ¿no? Y me acuerdo que nos metimos a comer un postre y nos tuvieron que encerrar en la tienda. O sea, era como difícil en esas épocas, ¿no? Y el cambio ahora me imagino que es más placentero. Mucho más placentero. O sea, ya siempre va a haber alguien que te saluda con cariño y todo, pero ya pasó esa intensidad. ¿Te gritan Magdiel ahora o te siguen gritando Teresita? Hay una fusión entre Magdiel, Teresita y hasta Colorina. Hay una cosa así y eso me emociona, ¿no? Porque Colorina recién acaba de pasar. Y fue muy bien. Magdiel soy yo. Porque también es bonito que igual sepan que eres tú, ¿no? Y que no eres solo los personajes, ¿no? Entonces es como... ¿Y la extrañas a Teresita o no tanto? Sí, sí. A veces me ampaio a mí misma viendo videos de Al Fondo Isito y viendo a la Teresita y me da mucha risa, ¿no? Y ahí los comentarios de la gente que opina, ¿sí? Los comentarios no. Los comentarios dejé de leerlos hace un montón de tiempo porque a veces la gente es como muy intensa con sus comentarios en las redes. Y como Teres era un personaje desbordante por todos lados... Estaba en un código de farsa, ¿no? Exacto. A veces la gente, no sé, pues se lanzaba a veces a decir cosas muy divertidas, muy lindas y a veces cosas un poco duras. Entonces a mí me chocó. Entonces yo opté por siempre dejar de leer los comentarios sobre las redes. Siempre recibía los comentarios en vivo, ¿no? Pero sí me ha empañado varias veces en las noches, a veces mirando algún capítulo o algún momento de la novela y acordándome, pero ¿en qué año fue esto? ¿Qué estábamos haciendo? El grupo que se armó ahí era muy divertido. Sí. Las dos técnicos, todo era muy buena onda. Éramos una familia, ¿no? Ahora que ya dejamos esta, o que dejaste esta vida tan de ira a 1024 por 7 y que justo lo hemos estado hablando hace un momento. Pasa que empiezas a decir, man, ya he hecho, digamos, laboralmente todas estas cosas y dices, no sé, me gustaría de repente ya pensar en ser madre, en tener una familia, en, no sé, en tal vez construir ya un espacio un poquito más íntimo o eres de esas mujeres que he entrevistado a algunas aquí y me han dicho que no tenía que ir a ser madre y a mí me parece que es súper válido, pero me interesa saber cómo lo estás viviendo tú. A mí primero, ahorita, siento que estoy empezando tipo a aterrizar que de repente ya no tengo estas agendas tan intensas en mi vida en donde no había tiempo de nada. Era como, todo es el trabajo, el trabajo, el trabajo. De repente he aterrizado y es como, tengo tiempo para ir a pilates, tengo tiempo para poder tomar clases de baile que quería. Estoy estudiando inglés, algo que había pospuesto desde los 19 años. Puedo vivir. Estoy viviendo, ¿no? De repente empecé a remodelar mi departamento, que era una cosa que yo quería hacer hace muchos años, lo empecé a remodelar hace como 3, 4 meses, ya lo estoy remodelando, lo veo, es mi espacio y me siento como, me siento frente a mí, o acá quiero que vaya un cuarto. Es como que estoy tomándome tiempo para mí, algo que no había podido hacer hace muchos años porque había pospuesto esto, ¿no? Esos momentos que para los demás quizás pueden sonar, pero no tenía tiempo. Y lo de ser madre es algo que de repente sí, por ahí me ilumina los ojos, pero yo siento que sí me gustaría encontrar también a una persona con quien compartir ese momento. Sí, pues finalmente es la consecuencia de construir algo como una persona que amas, ¿no? Exacto, ¿no? Y mientras esté sola, ahorita, me ocupo ahorita de estar bien conmigo y de que, por ejemplo, de estar bien en mi espacio, de ocupar mi tiempo. Entonces, ahorita no podría decir, estoy pensando en ser madre porque tampoco estoy sola, ¿no? Pero te pasa cuando ves a un bebito, así que dices, por ejemplo, yo tengo amigas, tengo una amiga actriz, no voy a decir tu nombre, pero que veo un bebito así, me dice, yo veo un bebito saltando, decime ese sí, y no me produce nada. No me provoca agarrarle el dedito, no me provoca agarrarle el cachete, prefiero jugar con mi gato. Pero es bien loco, ¿ah? ¿Qué te pasa cuando ves a un bebito corriendo, no? Me pasó hace como, ¿qué te voy a decir? Tres años atrás, que tuve como un, me puse como intensa con el tema de la maternidad. O sea, sí veía a los bebitos y es como que los quería raptar a todos y llevarme a los a mi casa. Buscaba muchos bebés gordos y los imaginaba todos los bebés gordos yo dándoles papillas, alimentándolos. Para que tengan el brazo así. Sí, yo quiero muchos bebés gordos en mi casa y yo sola, como una loca. Entonces, decía, no, quiero ser mamá, quiero ser mamá. Después como que, como que solté y ahorita es como, estoy como, estoy bastante conmigo, pero a veces sí pienso, sí vuelo, viste, es uno está, no sé, salgo al parque, me siento, me voy a leer y veo a la familia jugando con el papá y la mamá y digo, putz, qué lindo sería, pero no es como que si tienes, o sea, 39 y no tuviste la pareja, dices ya, adopto o hago una inseminación, o sea, no llegas a ese nivel que sí o sí tienes que ser mamá. No, porque de hecho, de hecho, con un par de amigas un día estuvimos hablando sobre, congela tus óvulos, huevona, congela tus óvulos, congela tus óvulos, y yo le dije, ¿sabes qué siento? Que si me toca y se da, va a ser hermoso y si no, nada. No hay que forzarlo, ¿no? Sí, entonces, no, creo que no voy a congelar, les dije, ¿no? Entonces es como, adoptar me parece algo lindo, por ejemplo, adoptar también es otra cosa que yo dije, sí, eso sí es algo que podría ser, le dije, eso sí es algo que sí me gustaría, si en caso no llego a ser mamá, biológicamente, sí me gustaría adoptar. Hay una pregunta que yo siempre hago y que ya en los comentarios me dicen, ¿por qué siempre haces también una pregunta de mierda? Pero para mí es muy importante. Pero tú es importante hacerla, vamos Jesús. Y tiene que ver con el pensamiento de la, no sé, no sé si hay trascendencia después de la vida, pero básicamente es la muerte en sí, la esencia de la muerte. ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la sientes? ¿Le tienes un especial temor? ¿La ves como algo normal? Es lo único que nos va a pasar a todos, absolutamente. Entonces, me parece importante que, creo que podemos conocer a las personas a través de su pensamiento hacia la muerte. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? Justo el otro día estaba viendo un documental acerca, y que hablaba, ¿no? qué pasa después de la muerte, las teorías que hay acerca de la muerte, que si vas y vas a encontrar a este, te va a dar la bienvenida a Dios, o si pasas al limbo. Hay un túnel, una luz. Exacto, ¿no? ¿Qué es lo que yo siento con...? ¿Qué es lo que yo antes tenía mucho miedo a la muerte? Tenía mucho miedo, tenía mucho miedo, era muy hipocondriaca, tenía mucho miedo, imaginaba que tenía mil enfermedades, y que me iba a ir de este mundo, y que desaparecía, algo terrible me iba a pasar, y yo soy adventista, ¿ya? Entonces, este, creo que en algún momento he tenido, en mi cabeza se generó como un miedo hacia la muerte, si es que mi vida no estaba encaminada, así lo veía yo, ¿no? ¿Por tu formación adventista, o crees que fue lo que te pasó en la vida en general? Creo que, en parte también por la religión, el temor ese de que, si mi vida no está encaminada, y estoy en pecado, y si me muero en este, y no tuve chance, ¿no? Dije, entonces pensaba en eso, entonces, como que ahorita no es el momento para morirte, Magdiel, porque, como que no se están haciendo las cosas bien, y si te mueres, la fregada. Tenía, solo este lado un poco culposo de la religión. Exacto, exacto. Finalmente ya lo solté, ya solté todo ese tema, ¿no? Yo creo en Dios, pero ya solté el tema de la religión. Es que hay un rollo muy culposo, y ahora lo sufro con, con, con mi hijo, y yo digo, ¿hasta qué punto? A mí me parece que la religión, bien inculcada, te puede otorgar disciplina, espiritualidad, cosas muy positivas, pero también te puede otorgar, yo me acuerdo haber dicho, a los nueve años, ¿por qué me estoy dando golpes en el pecho, en una iglesia, diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, si yo no he hecho ni mierda, ¿por qué tengo que ser culpable? Y hay algo en mi encabecita de nueve años, que automáticamente me saltó una curiosidad, pero tal vez a algunas personas no, y se sienten culpables de verdad, ¿no? Yo, a mí me pasaba eso, decía como que, no es el momento de morirte, Magdiel, no es el momento de morirte, porque, tu vida, tu vida está un poco movida, entonces, si te mueres, lo más probable es que no vayas al cielo, ¿no? Entonces, ya solté esa idea, entonces, ahora lo ves de manera que un poquito más científica, un poquito más real, un poco más real, no sé si científica, pero siento de que, o sea, que si muero, finalmente, cada vez estoy tratando de aprovechar más mi vida, y saber que, bueno, que si muero, no sé a dónde vaya a ir, no sé qué vaya a pasar, pero, te gustaría que dé la reencarnación, me imagino, este, ¿cómo se lo haría para mí? O sea, en parte, sí me gustaría creer en la reencarnación, a veces me da un poco de temor imaginar en qué me podría reencarnar, ¿en qué te gustaría? A ver, he pensado a veces en qué animal me gustaría reencarnarme, y he pensado que me gustaría reencarnarme en un mono, ¿en un mono? Sí, me parece curioso porque es lo más parecido al ser humano de los animales, yo pensaría más bien en algo que huele, ¿ah, sí? ¿Por qué hay un mono? Sí, siento que el mono es muy juguetón, es muy travieso, siento que es libre, este, vive en la selva, para, no sé, no sé, para los árboles, lo veo vago, siempre sarrascándose la panza, comiendo plátano, o lorneando a la gente, vacilándose, siempre lo alucinaba así al mono. Cuando construyes un personaje volviendo a la actuación, ¿te pasa que piensas en un animal? Porque hay una técnica que, y me ha parecido esto por lo del mono, o sea, alguna vez, puedo ser un... Cuando era chibolita, y empecé a trabajar, de hecho, el método que a todos nos enseñas, es el de Sandy Lasky, y ahí te enseñan tipo el método del animal, trabajar con la memoria emotiva, ¿no? que es como la base que hemos tenido casi todos, luego uno va descubriendo otras cosas, ¿no? Yo empecé a descubrir el método de Meissner, que es un método que me ha encantado, que es ese, trabajar con la intuición y con el impulso, y trabajar con situaciones imaginarias, más que con tus propias situaciones, y eso siento que me ha ayudado un montón, que me ha aliviado mucho más que este... Que el animal. Que el animal, o que... Igual siento que el animal también puede ser muy potente, ¿no? O sea, que también puede darme cosas físicas, ¿Qué animal le hubiera sido la Teresita? ¿Qué animal le hubiera sido la Teresita? A ver, déjame pensar, porque ella era pues, ¿no? No sé si un loro, pero también era muy física, me agarras. Me gusta la del loro, el loro puede ser, ¿no? O un papagayo. Eso está mejor. Es un papagayo, ¿no? Porque tiene más corporalidad. Más corporalidad, ¿no? Es una cosa por ahí, Y como que no le importa el... O sea, habla nomás, ¿no? Hace el ruido y... Y aparece, Y aparece, y tú dices, pero que esta no dijo nada, pero dijo. ¿Qué curiosidad, qué característica crees que debe tener un actor básica? ¿Qué característica? Sí. Este, imaginación, creo yo. Es el punto de partida, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque, yo creo que si no volamos con la cabeza, no podemos permitirnos jugar, no podemos permitirnos arriesgar, porque si estamos cerrados, no fluye, ¿no? Somos como medios robóticos, estamos muy pegados al texto, estamos como sin permitirnos, pero si dejamos volar la imaginación, si somos realmente libres con nuestra cabeza, podemos hacer lo que nos da la gana, obvio y siempre con el director acompañando. Y es importante eso que dices, ahorita leí la biografía del actor de Breaking Bad, y él decía que con un gesto, con una miradita, con una manera de algo que parece mínimo, en la pantalla que se engrandece todo, está diciendo algo, ¿no? Y eso es tan importante que a veces, no sé, lo dejamos por sentado, pero... Lo dejan claro, o queremos reafirmarlo con más cosas, cuando en realidad tú te das cuenta que en tu vida, o sea, tú ahorita acabas de hacer así, y ya me estás diciendo un montón de cosas con eso, pero a veces queremos como... Como que la persona que nos está viendo fuera desaten... O sea, no tuviera atención, fuera tonta, no tuviera que explicarle todo... Como que... Demasiado, claro. Y no es así, pues, ¿no? Exacto. ¿Te provoca conducir algo? Porque tuviste un momento de conductora, yo te vine un minuto para ganar, ¿te provoca volver a eso? Para ti fue como una anécdota nomás. No, me encantó, me encanta la conducción. Me parece que es una forma también de... de acercarse al público, y siendo uno, siendo uno, ¿no? Porque viste, cuando eres... Cuando tú actúas, estás como con un personaje que te acompaña, ¿Es lo único que has hecho en conducción? Ese minuto para ganar y la hora de los peques, que era un programa con niños. Yo sentía que en Minuto para ganar, no sé si de repente es una impresión mía, pero te habían dicho más o menos, conduce como la Teresita, y en la hora de los peques eras Magriel. Yo creo que estaba... Estaba hasta mimetizada. Yo creo que también pasaba eso, porque yo encima también cuando veo los videos, siento mucho eso, ¿no? Creo que estaba tan poseída por el demonio de Teresita, que era inevitable, y eso es algo que también los actores, pues tenemos que chambear todo el tiempo, cortar, cortar, y a veces es difícil. Muy difícil. ¿No? Entonces era una mezcla de que salgo por ratos yo, sale la Teresita, y era como que... ¡Fa! Y me lanzaba al ruedo. ¿Viste que además grababa Minuto para ganar saliendo a las seis de la tarde de grabar y me lanzaba tres programas? Estabas ahí nomás con la energía de la Teresita. Con la energía, ¿no? Y este... Pero sí. De hecho quisiera experimentarlo más sintiéndome, como tú dices, o sea, más yo, ¿no? ¿Sientes que ahora la tele está en crisis? Siento que no nos permitimos, que no nos arriesgamos. O sea, yo lo pregunto porque veo que el encendido ha bajado muchísimo, veo que los productores cada vez tienen menos rango de riesgo por los directivos del canal, que ya no son generalmente personas de televisión, sino que son empresas. Entonces, no sé si eso termina de ser beneficioso para nosotros actores, conductores, o termina de ser perjudicial. ¿Cómo lo ves tú? O sea, definitivamente eso está pasando, pero yo creo que estamos cómodos también en la televisión peruana, ¿no? Es como que es como que si algo funciona, no hay que moverlo, hay que dejarlo. La historia del rico contra el pobre. Y bueno, claro, y así estamos años de años cuando tú te vas a lugares tan cercanos como Chile, Colombia, y te das cuenta que su televisión está años luz de la de nosotros, ¿no? Porque han decidido arriesgar, han decidido tomar el cambio y decir, bueno, vamos a darle al público otra cosa, ¿no? Y son historias que tú dices, sí, esto realmente está pasando ahora, acá, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que pasa, yo creo que parte de la crisis en televisión es como no tomar los riesgos, ¿no? De los riesgos que puedas haber tomado en general, no solo en televisión, ¿qué es lo que más te enorgullece como actriz y qué es lo que más te arrocha? ¿Qué dices? ¿Qué dices en YouTube? Y dices, de verdad he hecho esto y de verdad he hecho vergüenza. ¿Hay algo? Yo creo que lo que más me enorgullece fue definitivamente haber decidido a los 16 años, ¿no? empezar la carrera de la actuación profesionalmente, ¿no? Porque era súper chivolita y estaba con un elenco tan grande y dije, sí, lo voy a hacer, Voy a compartirlo con, yo lo compartía con el colegio con clases no escolarizadas y... ¿Qué tal es tu último año nomás? Mi último año, ¿no? Porque si no, no podías estar en la novela. No podía estar, claro, ¿no? Entonces me iban y me dictaban clases y lo compartía así. ¿Y no fue como quitarte algo de tu quinto de mediato? Sí, sí, sí. Porque ese año es el más... Es el más... Claro. ¿No se dice que te arrebataron algo en la proma ahí? En un momento sí, también lo sentí, pero también siento orgullo porque tuve como... Sentí como que aposté por ese sueño que tenía desde niña. Un sacrificio, pues, ¿no? Claro. Entonces es como dije, sí, ya. Porque de hecho era como que, pero estás segura, Magdalena, no sé qué, lo hablaba con mi mamá y era como que, sí, lo voy a hacer, yo quiero hacerlo. Era algo por lo que yo... Tenías clases no escolarizadas particulares. Sí, quiero hacerlo, lo voy a hacer, pero estás segura, sí, lo voy a hacer, lo quiero hacer. Y tan chivola, qué loco, ¿eh? Sí. Una determinación... Claro, para mi edad, ¿no? Entonces siento que esa es una de las cosas que me llena de orgullo porque yo siento que era la oportunidad porque me acuerdo que me dijeron necesitamos que estés de lunes a viernes todos los días porque el personaje es protagónico, es el hijo, es la hija de la protagonista. Si no, realmente, entonces... ¿Qué serie era que novela? Era Mil oficios. Mil oficios. Si no, entonces no vamos a poder. Entonces yo creo que mi vida, si yo no hubiera tomado esa decisión, otra sería mi vida. Y definitivamente no te arrepientes. No me arrepiento porque siento que pasaron cosas maravillosas, siento que aprendí, siento que me caí, que me recontra caí, que me revolqué, pero que también me levanté y en eso sigo, ¿no? Qué loco, qué tal la decisión. Y algo que te derroche así que dices, de repente que hayas actuado y hayas dicho, pucha, este no fui mi mejor personaje o qué vergüenza cómo abordé esto. ¿Por qué lo hice? O sea, me ha pasado con todos mis personajes que siento que hay cosas que me hubiera gustado hacer y no abarcarlas de esa manera. ¿Te gusta el deporte? Ahora, ¿no? ¿Ves fútbol? No. ¿Basquetalón? ¿Qué deporte haces o qué deporte te gusta? Yo cuando era chibolita jugaba mucho volei, ¿no? Jugaba mucho volei en mi barrio. Quería ser Gaby Pérez, el celular. Yo en un momento, según yo, cuando era chibol y jugaba volei, yo decía que mi carrera iba a ser, yo iba a ser una volei bolista profesional. Según yo, toda loca. ¿Y nunca le metiste? Jugaba para el equipo, ¿cómo se llamaba? ¿El Aurich? ¿No? ¿Cómo se llamaba? Aurinegro. Aurinegro se llamaba el equipo. Muchas gracias. Ese era el equipo de retablo, el Comas, el Aurinegro. Mi capiceta era negro con amarillo. Ahí estaba, ahí me presentaba. Joder, vamos a ir a la selección de Comas. ¿Picona? Sí, ¿no? Me frustraba. ¿Me echabas así fuerte o no? No, no, no me echaba. Yo igual soy fuerte y así como me ve, pero a la hora que la gente levanta la voz, yo... ¿Eres más frágil? Sí, me pasa eso, me asusto, ¿no? Bajo las defensas. Mucha gente ve tu carrera, te admira, evidentemente. A mí me parece siempre un poco tonto cuando una persona le pide un consejo de actriz a alguien que quiere ser actor porque no terminas de decirlo. Pero si tuvieras que darle como un tip o como una enseñanza, no tanto a nivel moralista, sino sencillamente una sugerencia, ¿qué le dirías de la gente que quiere actuar? Yo lo que le diría es que sigan su intuición, ¿no? Porque yo siento que eso es lo que a mí me llevó. O sea, yo siempre trataba de escuchar esto que luego me di cuenta que era mi intuición, ¿no? Que era la que me iba diciendo a los 13 años yo estaba parada en la Universidad de Ingeniería y le rogaba a Reinaldo Arenas que me dejara entrar a su taller y era porque yo sentía que algo iba a pasar con mi vida. Yo sentía, me mirarían pues esto está loca y me agarraban a mí para cargar los vestuarios de la gente de teatro pero yo sentía pero yo sentía que algo iba a pasar en mi vida. Entonces yo decía tengo que seguir, tengo que seguir, me tengo que meter, como sea me tengo que meter. No, no es como que sigamos, sigan su intuición, ¿no? Si algo les está diciendo que ese es el camino, no callen esa voz, escuchen esa voz, ¿no? Muy bien, muy bonito. Eso es amigo Jesús Alzamoro lo que yo podría decir. Qué lindo, muchas gracias. Gracias a usted, gracias por la invitación Llegó a la vaca. Teatro, cine o tele? Cine. Mirar a la cámara o no mirarla nunca? Nunca. Beso con lengua o sin lengua? Depende. Un hombre fuerte o un hombre divertido? Un hombre divertido. Bien. ¿Qué es peor? Quedarte sin datos en el celular o quedarte sin batería? Y con el celular en la mano todavía, así que... Quedarte sin... Quedarte sin batería. Muy bien. Mi hermana me sopla desde allá, me dice, Miguel, por Dios, es sin batería, la respuesta correcta. Complete usted la frase. Si vienes a Lima, debes... Comer ceviche es la de siempre, debes salir, caminar, conocer, llamarme por teléfono. Yo te hago el tour. Al fondo de sitio fue para mí? Familia. Lo primero que hago al levantarme de la cama es? Tomar agua con limón. Bien. Tibia. Mi jugador favorito de la selección peruana es? Epa. Hay algunos en la lista. Bien. Está bien, está bien. Pero mi hijo, pues, mi hijo, ¿no? Paolo Guerrero. Caramba. El primero. No podría vivir sin... No podría vivir sin... Mi hermana y mi madre. Fuente de inspiración es mi vida. No te creía mucho su hermana, creo. Sí. Arroz, ¿no? Costello, sin granear. Sí, sí, sí. En 10 años espero... Viajar, viajar mucho, conocer, estudiar, irme un rato del Perú. Y finalmente, pero no menos importante, venir a la banca ha sido... Fabuloso, divertido. Me lo he pasado súper bien. ¡Bravo! Las hojas son mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!